Si abrando por las trincheras, cantando con mi guitarra Allí nacieron mis coplas, andando medio las barras La fiesta me trae nostalgias, pa' cantar noches enteras Y un grito me dio del monte, acharay mi chacarera La luna alumbraba el parche, del bombo salamanquero Engalaba los malamos, un criollo salabinero Hay trincheras santiagueñas, como poderte olvidar Y las estrellas bailando, cuando me escuchan cantar De trinchera en trinchera, que lindo es carnavalear Metachango, metacuete, bailando en el vinalán La vida la están cantando, cerquita de Cantarrana Los quichuistas de Atamishki, de base a banda bajuana Loretano, puras heces, a caballo y bien montado Y van pechando trincheras, de acuerdo por su mamado Hay trincheras santiagueñas, como poderte olvidar Vi las estrellas bailando, cuando me escuchan cantar